De cuento de Tiendas, nosotros somos un e-commerce B2B, trabajamos bajo el modelo de software as a service, o sea, rentamos la plataforma para que proveedores, grandes proveedores puedan llegar a sus clientes. ¿Cuáles son sus clientes? Los comercios, que revenden sus productos. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Les permitimos a ellos llegar con mucha más inteligencia en los datos, permitir bajar ineficiencias, y estamos de cara al tendero y a los comercios, digamos tenderos, minimercados, como lo mencionabas, cafeterías, pues en una sola plataforma acceder a un sinnúmero de proveedores, hoy trabajan con nosotros más de 40 proveedores, quienes mueven aproximadamente 50 millones de dólares en el semestre, y lo que hacemos es brindarle al tender una experiencia memorable a través de lo que se llama el e-commerce colaborativo. Están en una sola aplicación muchas empresas, se encuentra también la banca, se encuentra la posibilidad de planes de lealtad, entonces realmente estamos haciendo es una invitación a sosteneros a que se digitalicen de la mano de sus proveedores. Me contabas que la aplicación funciona de manera software por servicio, háblanos un poco cómo es esa oferta, y de qué manera, pues obviamente esa oferta favorece a los grandes fabricantes de productos alimenticios, y en general, pues obviamente a que la distribución de los productos sea muy efectiva. ¿Cómo opera? Perfecto, mira, te cuento, nosotros, pues nuestro cliente es el proveedor o el distribuidor, también ahí tenemos, digamos, dos tipologías de clientes, a quienes nosotros les empaquetamos, digamos, todo el modelo en un costo por usuario. Ellos ya con eso quedan libres de poder, no tener que hacer todo este ejercicio de tener su propio e-commerce y hacerlo de manera única y por sí solo, sino que ya va en una economía colaborativa, que también le permite incluso tener unos costos mucho más competitivos que si fuera por sí solo. De cara a los comercios, nuestra propuesta de valor es totalmente gratuita, es una propuesta de valor que incluso tiene hasta los datos de internet incluidos, hacemos que para el comercio sea una experiencia memorable, de tal forma que realmente quiera pedirle a los proveedores vinculados. Es decir, por ejemplo, un tendero puede bajar la aplicación y tiene una amplia oferta de productos, los cuales también puede pedir a través de la aplicación. Correcto, la aplicación es un e-commerce que está totalmente engranado con las operaciones de los clientes, entonces ellos pueden hacer el pedido e inmediatamente pasa a ser programado y entregado por cada uno de los proveedores. Excelente. Y para obviamente el fabricante, pues es simplemente una forma en que puede atender el cliente, ¿de qué manera? Puede atender el cliente con muchos beneficios. Mira, por un lado pasa de cinco minutos de la visita física a complementar esos cinco minutos con más de 20 minutos que hoy Tienda ofrece a estos comercios diarios, a estos comercios entran en promedio de 20 minutos, entonces estás expandiendo tu exposición. Fuera de eso también, por el otro lado, estamos incluyendo todos estos volúmenes de datos, inteligencia artificial. Entonces hoy encontramos comercios donde hasta el 28% de los inventarios tienen polvo, ¿puedes creer eso? O sea, malas compras. Entonces todo eso lo venimos mitigando con el uso de inteligencia artificial y adicional venimos trabajando en un modo imponente de cómo digitalizar el efectivo del canal que hoy pues es el rey, digamos, en las transacciones.